La policía informó que durante el festival de comida, una casa móvil que se encontraba estacionada en una calle enfrente del Rift Fest fue utilizada como almacenamiento de los suministradores de ATMs o máquinas de dinero automático. La policía no ha especificado el monto que fue robado, pero aseguran que fue una cantidad fuerte. Y me imagino que sí, por eso es que están dando esta recompensa de mil dólares. Bueno, eso es todo.